Desde horas tempranas de la mañana, jóvenes de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, 19 de julio, iniciaron la entrega de paquetes solidarios a los casos críticos y a las madres de héroes y mártires del municipio del Viejo, ubicados tanto en el área urbana como rural. Venimos de parte del comandante Daniel y la compañera Rosario a hacer la entrega de este paquete solidario que el comandante Daniel está preocupado y sigue preocupándose mes a mes por esas madres, por esos discapacitados que necesitan de esto. El comandante Daniel Ortega Saavedra y a nuestra primera dama, la compañera Rosario Murillo, le damos las gracias a nombre de mi hermano por la gran ayuda que nos está ofreciendo. Los paquetes solidarios entregados en todo el departamento de Chinandega contienen productos como arroz, frijoles, aceite, espaguetes y avena como parte de la vocación cristiana, socialista y solidaria del gobierno sandinista en atender los casos críticos de niños y niñas que presentan discapacidad física, motora e intelectual, al igual que a personas en desventaja social. La verdad, tengo ese nietecito que no es un niño que no se puede valer solo, verdad, ni todo, pero sí tiene problemas de que en el aprendizaje, hiperactividad. El alimento aquí lo viene más o menos, pues, regularcito. No lo falla, pues, el alimento aquí para estos niños que tengo aquí, todos estos niños pequeños que tengo. ¿Siente usted que este es un gobierno que realmente apoya a las familias pobres? Claro que sí, claro que es el que responde bastante por nosotros. Una vez más queda el manifiesto de la vocación humanista y solidaria de un gobierno revolucionario comprometido con el bienestar de su pueblo, con la multiplicación y el compartir de las bendiciones recibidas, por las gracias de Dios, con nuestros hermanos nicaragüenses que tanto lo necesitan. La juventud sandinista siempre está presente y promotoría está presente en todo, protagonizando el modelo cristiano, socialista y solidario de nuestro comandante Daniel. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.